Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Un besote a Jimena Varonga, el DJ que está de novia con la entera. Y a Callaza. Ay, 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 ay. No, perdón, son iguales. Ya está totalmente confirmado, ¿no, Marce? Sí. Sí, yo a Facha los dos. Que debe ser esa cama, Dios mío. Sí, están tallados a mano los dos. Él no puede hacer mucho que no lo veo, pero él, qué lomo, qué lustre. Sí. Escúchame, ¿cuántas veces he dicho hasta el cansancio que no estén revisando el celular de la persona que tenés al lado? Si es un compañero otro, yo a Pollo a veces le miro a veces lo que está haciendo. Yo, bueno, a mi marido. No, 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 no importa. Yo no miro, pero se escapa por el rabillo cuando le llegan notificaciones a Sol. Sí. Porque le tira, por ahí el celular está puesto ahí. Y yo escucho, pli, pli. Y miro. ¿Y qué te pasa con eso? Cuando llega, ¿hay algo que te sentís como afuera de la situación? No, cuando veo que dice None, que es la hermana que se llama Noelia, me quedo tranquila. Pero mirás. ¿Y vos te pensás que solo chatea con None? Sí. ¿Con None y con la mami? Con la mami. Bueno, la verdad es que yo cometí una vez el error hace muchos años. ¿La revisaron? De mirar el teléfono, estaba con una sospecha. Este, y el que busca, encuentra. Ahí va. Más va a ver. Entonces, entonces, sobre todo en este momento, que no te queda otra, que está en la misma habitación que la persona que está con vos. No da a estar mirando, porque después, ¿qué vas a decir? Siempre vas a encontrar una foto que le mandó un amigo. Una vez que encontrás, ¿escribís a la persona? Pues yo conozco de alguien que revisó. Encontró. Encontró. Y en lugar de agarrarse con el marido, le escribió a la otra. Sí, yo tengo una amiga que lo hizo. Le dijo, mirá, soy la esposa de fulano de tal. Claro. Tengo 20 años de matrimonio con esta persona. Te pido, por favor, que todo esto que me costó construir, no me lo vas a tirar vos de pluma. Hola, a un drama le hizo. Igual yo una pregunta, porque acá todos hablamos y estamos pensando en aquellos que. Pero, ¿podríamos nosotros agarrar nuestro celular y dárselo enteramente a nuestra pareja para que lo mire todo? ¿Enteramente? No sé, por parte. A ver, ¿vos le podés dar tu celular al Gomero y que lo mire todo, 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 todo? Sí, porque en realidad, mira, sí, sí, porque la verdad no tengo nada que ocultar. ¿Eduardo? Mejor que no. Porque yo soy de... Guarda, ¿cuántos seremos? Hagamos encuesta. Encuesta. Vos, Tauro, lo podés mostrar. Vos no. Yo sí, 100%. Yo estoy re limpia, chicos. Mañana no sé. Yo re limpia, no sé. No. No, no, porque soy chichonera, soy como... Mandás emotes. Pero yo ya, el otro sabe que yo soy chichonera. Bueno, sí, bueno, vos decís que sí. Bueno, después si lo decís, lo podés mostrar. Muestro, abierto. Siempre, vos siempre decís todo así. ¿Y vos qué querés que haga algo así? ¿Por una seguridad? Lo podés mostrar. Lo puedo mostrar. Te anoto en que sí. Sí. Anote, anote. Ahora.